Música Junto a Rodolfo Zaror, Director Regional de CENSE y Karina Vera, Ceremi del Trabajo, estuvimos en la inauguración de la Feria Laboral, realizada en un amplio salón de la Intendencia Regional. La Feria Laboral busca fundamentalmente facilitar el encuentro entre quienes buscan trabajo y quienes ofrecen trabajo. Hoy día en esta Feria se ofrecían cerca de mil cupos y esperamos de esa manera que esos mil cupos, Dios quiera, se hayan cubierto, ayudando así a la empresa, pero especialmente ayudando a quienes están buscando trabajo. Así que felicitaciones al CENSE, felicitaciones a la Ceremi del Trabajo, porque este tipo de actividades sin duda que son muy bien acogidas por la comunidad. Música Música Música